Ella es de Coquimbo, ahí dice, dale Fran, nos trae esto, que es una onda íntima, que es una balada romántica, pero con una vuelta de tuerca a Alicia Keys. Ella es una gran intérprete, un aplauso para Fran Cortés, que nos trae Tiempo Ideal. Son tantas veces que intenté Hacer esta canción Quiero cantar y más Y el colapso me ayudó a encontrar La dulce realidad Esta es la oportunidad para crear No quiero presiones, yo quiero disfrutar Este es el momento de encontrar mi mundo real No quiero presiones, yo quiero disfrutar Necesito tiempo para poder aprovechar Pero quiero un segundo para respirar Son fantasías que yo no puedo evitar Hoy eres tú que me inspira a cantar Y el colapso me ayudó a encontrar La dulce realidad No quiero presiones, yo quiero disfrutar Necesito tiempo para poder aprovechar Pero quiero un segundo para respirar Buscando mi tiempo ideal Muchas gracias